Eso que está ahí es una bomba magnética utilizada en el microscopio electrónico de transmisión en la parte de la campana de hidrógeno líquido, que era un equipo que inventó Fernández Morán, claro, ya este es comercial, pero eso lo inventó Fernández Morán para poder estudiar ultraestructura de material vivo congelado, haciendo criofractura del material. Este equipo que está aquí es una fuente de poder Siemens de un microscopio electrónico de transmisión, el MISCOPE-1. Fue uno de los primeros equipos comerciales que tuvo Fernández Morán y fue uno de los primeros equipos que llegó a Venezuela también en el año 56, 57 más o menos, cuando construyó el INIC. Sin embargo, este equipo procede de la Universidad de Chicago, el laboratorio de Chicago. Todos los equipos de Fernández Morán proceden de la Universidad de Chicago. Esto que tenemos aquí es la fuente de poder de la campana de helio líquido, que fue utilizada también en una de las patentes de Fernández Morán para el microscopio de criocongelación, microscopio electrónico de transmisión que permitía las técnicas de análisis ultraestructural. Este era como la manejadora, vamos a decir así. Le falta otro pedazo más adelante. Este que está al lado es también la fuente de poder controladora de un microscopio electrónico de transmisión marca Siemens y el que vemos en la parte de atrás es el microscopio electrónico de transmisión Siemens, el MISCOPE-1, que es ese que está ahí. Todos estos equipos se interconectan a través de un cable de alta tensión, como podemos ver en el último, es una réplica también del primero. Está un poco más completo porque tiene el cañón colocado en la parte superior. ¿Con todos estos equipos qué era lo que se podía hacer? Con estos equipos se podían hacer análisis ultraestructurales de materiales biológicos y con estos equipos fue que el doctor Fernández Morán logró ver la molécula del ATP dentro de la estructura de la mitocondria. Fue como descubrió, recordemos que el ATP es la molécula que permite o que nos genera la energía en el cuerpo humano, es quien nos da la energía. Y eso está dentro de la mitocondria y gracias a estos equipos fue que Fernández Morán la primera vez pudo observar eso. ¡Gracias!